Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. En horas de la mañana se llevó a cabo la sesión de apertura del periodo de sesiones ordinarias 2017 en el Salón del Forgalante del Consejo Deliberante. En la siguiente nota escucharemos las palabras del Intendente Municipal Matías Rapalini, quien dejó inauguradas formalmente las sesiones. Señoras y señores, señores funcionarios, ahora de la instalación y invitación al Intendente Municipal al estado de Malta. Gracias. A continuación, por la instalación, por la instalación. A continuación, por la instalación, por la instalación, por la instalación. A continuación, por la instalación, por la instalación, por la instalación. A continuación, por la instalación, por la instalación del Intendente Municipal. Vamos a poner al mismo, en uso de la palabra, el señor Matías Rapalini, que le pido por favor, por la instalación. Buenos días. Señor Presidente y el Honorable Consejo Deliberante, el Cribo Eno, María Santalón, señora Secretaria, señores concejales, miembros del Gabinete Municipal, medios de prensa, vecinos. Agradezco al señor Presidente y a los señores concejales la invitación a la apertura de sesión ordinaria de este año 2017. Es un honor para mí estar en este recinto como Intendente. Me llena de orgullo que hoy podamos nuevamente compartir este momento aquí, todos juntos. En primer lugar, quiero agradecer la labor realizada durante el año y la predisposición de este cuerpo para tratar en sesiones extraordinarias los proyectos permitidos por el Ejecutivo Municipal. Estas palabras no serán promesas, puestas en un discurso. Son la síntesis del plan de gestión que con todo mi equipo trazamos para llevar adelante durante este periodo. Continuaremos mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos. A través de obras, de más y mejores servicios, de mayor seguridad, de más salud, de más cultura, de más deporte y una adecuada y efectiva contención social. Tenemos el acompañamiento del gobierno provincial y nacional, valorando como muy positiva la articulación que hemos logrado. Hoy hay vientos de cambio. Estamos convencidos de que nuestra ciudadanía ha elegido una modificación en la forma de ejercer la política. Y en ese sentido estoy seguro del camino que hemos emprendido desde el año pasado. Los que tenemos la responsabilidad de gestión debemos saber que la prioridad son cada uno de los habitantes de nuestro partido. No quiero olvidar de mencionar mi agradecimiento a todos los empleados municipales por su compromiso y trabajo diario, permanente y en este. Nos sentimos muy acompañados por ello, para dar las mejores respuestas a nuestros vecinos. Para finalizar, detallaré acciones de gobierno realizadas enmarcándome dentro de los programas nacionales Hábitat, el Fondo de Infraestructura y el Fondo de Seguridad. Estos últimos, provinciales. Con el Fondo de Ávila vamos a extender la red local, red de agua potable, nuevo sistema de salvo pluvial, equipamiento comunitario, red vial, mejoramiento de calles de tierra, hormigón y cordón puneta, equipamiento urbano, alumbrado público LED, parqueización, juegos y equipamientos en plazas, arbolados, veredas piatonales, espacios recreativos, acciones deportivas, cancha de hockey sintético, conectividad, civilización de calles, educación ambiental, actividades deportivas y culturales, curso de formación en fisio, construcción de un nido, un nido es un centro cultural que va a estar colocado en el barrio Unión y todo eso hace que busquemos los barrios buscando la inclusión e integración al entorno. Con el Fondo de Infraestructura mejoraremos lo que es el colector local por la avenida San Martín, lo que permitirá la extensión de la red del barrio Villarbanele, desde Chacarupa hasta el Polité de Ocho. Construcción de plantas recicladas de residuos, obra tan ignorada por años. Construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud del Barrio Belgrano, con 200 metros cuadrados cubiertos. Adquisición de más luminarias LED, alcanzando a un total de 1.080 lámparas. Cubierta del Hospital sobre la calle Tucumán, cubierta y reparación del techo de edificio municipal. Reacondicionamiento de las instalaciones de poliimportivos. Con el Fondo de Seguridad, instalación de elementos físicos en los accesos ciudadanos. Distintos puntos estratégicos en la localidad de las Armas, Santo Domingo, Maripur. Instalación del Centro del Sistema de Monitorio con un respectivo equipamiento. Tendida fibra óptica para la respectiva conexión de las cámaras. Adquisición del Sistema de Reconocimiento de Patentes. Adquisición de vehículos policiales y brindaje de los mismos. Semáforos. Compra de un camión con hidrogrúa. Para Santo Domingo ya tiene su red de agua potable. Obra tan ansiada y esperada por todos sus habitantes. Próximamente, los ciudadanos de dicha localidad recibirán una camioneta Toyota 4x4, equipada como ambulancia. Estaremos a la espera de la entrega de la misma. Contribución al desarrollo personal de los ciudadanos trayendo la carrera de Técnica de la Superior en la Enfermería, y gestionando ante la Universidad de Mar del Plata la carrera de Trabajo Social, Licenciatura en la Enfermería y el curso de Acompañamiento Terapéutico. Estos tres últimos, a la espera de firma de convenio. Un párrafo aparte merece mencionar el programa de vivienda a implementar. Ganar la casa propia es un sueño que van a poder cumplir 281 familias de nuestra localidad. De hecho, hay uno que cuenta con 246 viviendas que están ubicadas en los dos bancos de tierra, 15 viviendas industrializadas destinadas al banco de tierra del barrio Italia, 20 viviendas del plan Compartir con Terreno Propio, que esto ya está empezando en su ejecución. No esperen en mi persona ni en mis funcionarios que ingresemos en discusiones estériles. Estamos dispuestos a consensuar y batir todos y cada uno de los proyectos que así lo requieren. Los invito a trabajar en pos del bienestar de nuestra gente, que el debate que se realice en este cuerpo sea constructivo, que se brinde a los ciudadanos información se entera respecto a los proyectos que se tratan. Esta gestión con crecimiento ordenado de la ciudad, donde no hay un sector más importante que hoy, ni menos tampoco. Juntos debemos hacer grande esta ciudad, que elegimos para vivir. Muchas gracias, buenos días. De esta manera damos por el inaugurado el calendario de sesiones ordinarias 2017. Sin más, agradezco la presencia de los funcionarios hoy aquí presentes y reiterando nuevamente el agradecimiento al intendente para el Estado presente. Muchas gracias, nos encontramos a la 17 de la mañana. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de Zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en concierto 2017. Una nueva edición del exitoso ciclo que nos brindará un año lleno de música y arte con ocho galas inolvidables. 22 de abril, Malosetti Esteves. Seis de mayo, Alejandro Brites. 10 de junio, Guillermo Fernández. 24 de junio, Adrián Maggi. Cuidar eso que tanto costó, por eso nos necesita la patria que nos parió. Que si mi patria es mi padre, también mi patria sos vos. Somos industria argentina, no hay lugar a discusión. 8 de julio, Gabriela Pochinki. 19 de agosto, Ángela Irene. Dos cicatrices de tiempo, sobre su pecho cansado. 23 de septiembre, Coti. Maipú en concierto, nos sigue sorprendiendo con la presencia de importantes artistas nacionales e internacionales. Maipú en concierto 2017. Secretaría de Cultura, municipio de Maipú. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes. Habitat, gestión Matías Rapalini. No es lo importante lo que uno hace, sino cómo lo hace. Subsecretaría de Espacios Verdes. Habitat, módulo verde. Gestión Matías Rapalini. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota más en el mar. El mar sería menos si le faltara una gota. Cuidar y proteger el medio ambiente está en tus manos. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Reciclar está en tus manos. Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes. Habitat, módulo verde. Gestión Matías Rapalini. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.